de esta ciudad. Hoy es un día feriado aquí en Buenos Aires, se conmemora la Inmaculada Concepción y según los argentinos, hoy comienza la Navidad en este país. Allá nosotros los americanos arrancamos después de San Givin, así que desde la calle Florida, en Buenos Aires, Argentina, este es Salomón Bejar, desde la calle Florida diciéndoles que se les quiera todo y que vengan a Buenos Aires. ¿Quién está más interesante? No le hagan caso, que este viejo se mete con todas las mujeres. Miren, señores, artículos de piel. ¿Usted quiere comprar artículos de piel? Venga a esta tienda. Miren qué curiosidades. Miren qué clase de tienda, señora. ¿De dónde son? ¿De dónde son los cantantes? ¿Tú quieres que te hagamos? A ver, di el nombre de la tienda. El bochero. ¿El? Bochero. El bochero. ¿En la calle? Florida. Florida, la calle más popular de Buenos Aires. Y como le estamos haciendo una promoción, nos van a hacer un 50% del precio. ¿Le parece? Me gustaría. ¿Tú que no tienen aquí los precios puesto? Ah, no. Nada, tiene precio. Tiene que ser. Era lo más barato que no lo he visto. Ya. Tu sabes qué? Ya. Bien, tenemos por allá Perú, Chile también tenemos, Colombia ya dije, a ver, aquí en las afueras de la ciudad de Buenos Aires, vamos a estar allí en un poquito más de una hora, hora y diez aproximadamente, estamos llegando a la... Este es mi hermano Casimiro, argentino, que hacía años que no veía. Buen día, buen día. Llegando a la hacienda Santa Susana, y este es el tour que estamos haciendo en la mañana de hoy, diciembre 8, la hacienda Santa Susana. ¿De dónde es usted? De Panamá. Panamá, panameña, 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 vida mía. Yo quiero que tú me lleves al... Ya te pusiste celosa. Empanadas en Argentina. Qué lindas son. Señora, ahorita tiene hambre. Está bien. Lo que se me perdió es la niña. Vamos, pues, ya va, mira. Este es el salón rústico, aquí en la hacienda Santa Susana. Y esta mesa, para esta razón, mesa, para el grupo... Ahí me va a mudar esta baile, eh. Y la mesa, si tiene que tener esta voz únicamente, los lugares... Anotar su nombre en las servilletas, ir como reservando y acomodándose los lugares. ¿Sí? Pero para que queden todos, recuerden al fondo, a la izquierda es de mujeres y al fondo, recto, sí es de hombres. Así que, recuérdenlo... Esto es parte ya del salón completo de la hacienda Santa Susana. Bienvenido a la estancia Susana. Bienvenido a la estancia Susana. B Santa Susana. ¡Susana! Gracias.